El conejo así se ve muy vívido yendo de aquí para allá, pero ya es momento de pararlo de una vez. Hola que tal amigos, bienvenidos a la continuación de nuestro curso de videojuegos. Y en este video que vamos a hacer, vamos a seguir haciendo nuestro menú. Si nosotros corremos la escena, nos damos cuenta de que al comienzo ya el conejo empieza a moverse. Y lo que queremos es que al dar play, pues ya pues, se comience a mover. Así que vamos a programar esto. ¿Cómo hacemos esto? Pues lo primero que hay que hacer es crearle un nuevo movimiento al conejo. Un movimiento en el que esté estático. Vamos a cerrar eso aquí un momento. Y vamos a dar clic en el conejo. Y nos vamos a dirigir a la personita que está saltando. Nos dice moveme. Si ustedes van a esta línea que están aquí, dice movimiento cero. Este es el movimiento que está pues, los dos puntos esos que hicimos al comienzo de los tutoriales. Si damos clic aquí, nos saldrá este cuadrito con más o menos. Damos clic aquí y podremos crear un nuevo movimiento. Dando clic en este cuadro acá. Crear nuevo movimiento. Tenemos el movimiento número uno. Vamos a subirlo para que sea el movimiento con el que empiece el conejo en la escena. Va a comenzar estático. Si damos el correr escena, pues, se va a estar ahí quieto. No es necesario cambiar ese movimiento en los demás conejos. Ya que solo en el menú queremos que esté estático. En los otros, pues, va a seguir corriendo. Bueno. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a programar que al dar clic en el botón de play, él comience a moverse. Vamos a irnos aquí a event editor. Creo que ya lo tenía puesto. Voy a quitarlo y lo voy a volver a hacer. Estos eventos los solo doy clic aquí y los vuelvo más pequeños en el grupo de eventos. Vamos a crear otro grupo de eventos. Damos clic aquí, insertar un grupo de eventos. Vamos a llamarlo Start Game. Vamos a crear una nueva condición. En la que, aquí en el icono del mouse, al mouse, en dar clic en un objeto. Ok. Vamos a colocar este botón de play. Pues, el conejo, mira que estoy relacionando esta acción, esta condición con esta acción. Damos clic derecho aquí. Submovement, movimiento. Multiple Movement, Select Movement. Miren como coloque las fases. Seleccionar movimiento. Y colocamos el movimiento número cero. Que es, pues, el movimiento en el que él se mueve en realidad. Ahora sí vamos a correr la aplicación. Y date cuenta, si el clic aquí, él empieza a moverse. Pasa la escena y, pues, se mueve normalmente. Cerrar la ventana. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que al dar clic, también se eliminen el encabezado, todos esos botones. ¿Cómo se hace esto? Esto es muy simple. ¡Ah! Ahora corremos la aplicación. Damos clic. Ah, nos faltó el encabezado. ¿Dónde está? Ah, aquí está. El encabezado también se debe destruir. Todo se destruye. Damos clic y listo. Ahí empezó el juego. Ahora mismo tiene un movimiento automatizado. Pronto vamos a agregar ya, pues, nuestros propios controles. Y, bueno, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Espero que te haya gustado. Así que ven mi cuenta de Instagram si quieres. Puedes mandarme un mensaje, lo que sea, que yo te voy a contestar. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!